... Supongo que veo una explicación. Pasamos por mucho en los últimos años. Y hay más que ni siquiera recuerdan. Pelearon con todo. Pero hasta que no liberemos el punto cero, enfrentaremos amenazas como la última realidad y peores. No habrá escapatoria. Por eso necesito ayuda para destruir a la orden imaginada. Mientras sigan abusando del punto cero, todo corre peligro. Con su ayuda liberaremos este lugar y dejaremos el bucle para siempre. Podremos regresar a casa. Tío. No. ¿Qué pedo, loco? Todo bien. ¿Qué te está pareciendo este nuevo... Este nuevo... Es que este es casi un juego nuevo, loco. Así como la dejaron. Le cambiaron todo. Ah. ¿Cómo lo miras vos? Más 10 pesos de ganar. No sé si te lo digo. ¿Dónde podemos caer que sea como parque? No sé, no sé, no, no... No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos allá a ver qué pedo. ¿Qué es esto, son Tilted Towers? No, es como que el lugar de Spider-Man Ah, Daily Bugle Puro Tilted lo mire loco Supuestamente, ya un testo Pero por qué está Spider-Man Y no fuera Spider-Man, no fuera bueno Espérate, no hay armas, acaban de caer Ok, tengo la nueva escopeta automática Escudo de 50 Ok, Roberto, una pregunta Ok, yo creo que ya jugaste esto más que yo ¿Qué tal es la escopeta automática? ¿A qué se parece? ¿Como una táctica o una pump? Como la táctica, pero es quien más Ok, sí, porque la usé en el partido anterior Y cosquillas, creo que le estaba haciendo a los otros manes A ver, yo te digo Usar más la otra escopeta Para que esa en verdad está mejor que la automática ¿La que es como la pump? Sí, aunque disparen más lento Yo te recomiendo más Mira, loco Yo soy malo, loco Yo no estoy para dejar como vos Capito y yo esta semana Me dicen que si nos matamos por la Ey, qué pedo, loco Las telas de araña te mandan a volar Sí, loco 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 Nos disparan Nos disparan, vidente, madre Que piedra culeteada Mira, que me peden uno, loco Ya maté uno Buena, 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 buena No se pueden escanear estos perros Mira, este man ha dado una legendaria ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver La quiero ver Ahí está Agárralo, man Quédate, yo no la voy a agarrar Déjame las mini, loco Nada, perro Puta con vos, Will Quiero juego No, man, tú vas a expulsarme Dale pija, loco No, no No, no Te robas Dos mini-streames, dos mini-streames Al pecho, al pecho Al pecho, al pecho Al pecho Loco Loco, vaya, pues, pero Mira, robajo te roban, loco Ey, maje, no se puede escanear la gente Yo pensé que se podía escanear No se puede No me dejó escanear a los majes que matamos ahorita Solo me salió la opción de triángulo para cargar No, loco Yo no tenía idea tampoco porque lo he jugado solo Eh, me escucho cagadal de este lado Así vas a primer a viciar, a pasar cuatro horas buscando a portar difundir este mapa Maja, te voy a decir que qué rico disparar este rifle, bo Me usa, gracias Maja, disparaleje, maja que está al frente tuyo, loco No, no da nadie, loco La gente me dispara a mí Templado, 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 templado Putas vueltas, salvé la vida y nada que decir vos, fíjate vos No, loco, es que vos sos un tercero Ya murió de mal Aquí anda este más ahí de rifles Eh, este es el verde Esta escopeta automática, ¿estás seguro que no es mejor, Roberto? Es como la táctica Yo tengo enamorada Bueno, voy a llevar una de estas, por ejemplo Malísimo, loco, de repente me salve al lado de un jugador tonto duro Ah, te cagaste, va, te cagaste Te cagaste, loco, admitilo, loco ¡Ey! ¡Ey! Viene gente, viene gente, tengo gente acá Puta con esta mierda Si te muere 200 ¿Lo mataste en serio? Sí, vamos Eso, mira Roberto deslizándose Como el más loco No, mentira Estoy apuntando y solo miro a Roberto ¡Aaaaaaaa! Es lo que pasó con los ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Lo he visto, lo he visto Es la gente corriendo en el cociete, Travis Scott Es más, él tiene 20 de vida, loco, está re-to-cado Como tú, una mentira ¿Como las qué? ¿Las de quién? Están reviviendo eso, epa Sí, están reviviendo Si los mato a todos, me de una 3.090 Te debo nada, loco, te malo Por cero Ah, bueno, uno Aquí nos mataron, bo Ah, wea Espérate, wea, vamos a probar ¿Cuáles que reinigen el cielo o como? Allá arriba, 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 arriba Templado, templado, templado Allá, ya lo vi, allá al fondo están, acá Allá también hay una roba Uy, que sabes de todo, ¿cuánto es un bait más? Estoy concentrado, disparando, no sé qué me estás preguntando No, que por qué, ¿cuánto es un bait? ¿Un bait de qué? Ah, en Twitch, el C-Bow Ajá No, no sé, no sé, no sé, te voy a ser sincero que no sé Porque mira, loco, acepte un hot, ¿sabes cuál es? No No me gusta el botón para deslizarme, loco Ahí van los perros, ahí van los perros Qué loco, ahora vamos a ver si te la agarramos, ya que no me toquean Jodaka, que me mata este pendejo Bueno, retíralo ahí Salió Fazeway, loco, relajate Loco, no me habían violado ¡Ay, perro, morirme! Muerto, muerto, muerto Ese maje estaba maleado, loco Me metí en la caja de él solo para retronarlo Jajaja Maje, no me habían violado tanto desde la última vez que jugué Que jugué loco Maje, ni cuenta a mí en qué momento te mataron, loco No sé, loco, es que no te importa este tipo No te importa a vos, tu egoísta Maje, estabas atrás mío y de repente no estabas ¿Qué querés que haga, loco? No, no, loco, sos un egoísta, egocéntrico, narcisista Cenojórico, transfóbico Habla con tu novia de esa terapia El E-R-R-Racisa, es que el E-R-Racisa Tengo que hacer una mini, tengo que hacer una mini Tengo que hacer una mini Robe, que nos vayan a matar Sal mierda, robe, esto Loco, Ranger, vos no le laes y yo no tengo esto, no Seguí, parálo, seguí, parálo, seguí, parálo Sí, loco El mismo pasó, logramos, pero en la segunda guerra Buena verga, mira como le fue. Este es un mini perro. Creo que vamos a tener que empezar de frente. Ajá, ajá, así. Como los japoneses. ¡Qué pedo! ¿Por qué me deslice? ¡No me quería deslizar! Dispara loco, no hay pedo. Y los manes, mira como están ahorita. Buena verga, con estos hijos de puta. ¡Uy! ¡Fue la venga! ¡Mira! Estoy, estoy, estoy desforzado. Me mataron, ojo. ¡Vamos Roberto! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Esto Robert! ¡One v one! ¡One v one! ¡Mira ahí tengo todas las épicas! Si ganás, te regalo una skin. Vaya, ya habló Joel, pues. Y se la vas a tener que pagar. O le cobras el pase, como el Carnaffo. Que gala ahora mismo. No, le voy a pedir un préstamo a Ranger. ¡Oye a ese, hermano! Yo no soy comunista, perdón. Un préstamo, loco, en manja. Y los 1.700 pesos por mes, loco. ¿Los qué? ¿Votaje más, Robert? Los 1.700... Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima, Roberto. Sí, vamos. Sí, ganaste el préstamo, al de la skin, loco. No hay nada, los préstamos, el préstamo solo era de Juan Orlando. No, loco, los préstamo solo en la vida. Los préstamo solo en la vida. Los préstamo solo en la vida. Yo no dije, Roberto, cómo se puede concentrar con nosotros hablando tanto culo. Se tiró, ese maje, se fue a probar. Se fue a probar, se fue a probar. Es el maje, sí, es culero. Viste cómo te quiere ganar, votándote. Buenísima, Robert. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. Un toque y se va, un toque y se va. Loco, sí, loco, sí. Uy, fue la verga. Espérate, espérate, Will. Está intenso esto. Mira. Roberto. Buenísima, Roberto. Ay, Roberto, anda. Ay, Roberto, anda. Ay, Roberto, anda odioso con esos tranques, pero... Eso, es tuyo, loco, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Ay, dispara. Tocalo. Vos imaginate que ese loco fue, que fue el que inventó los anuncios todavía en YouTube. Tocalo. La, la, ¿qué? Quintenso está jugando ese maje, bo. Uy, man, qué cerquita. Loco, bol. Es que encima voy lagueado, loco. O sea, si Dios que estoy viendo todo. Loco, yo te voy a decir, ahorita estamos jugando pública. Estoy en 30 de ping, ma. Me está encantando esta temporada. Hasta ahorita lo que estoy viendo me cocina. Sí, 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 tranquilo. Vos, millonario. Más en serio te lo digo, mira la pantalla. 30 de ping y no se mueve de ahí, papi. No, 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 no. No, loco, vos estás jugando. Vos, vos no estás jugando. Robert, cae la gemaja con tu fusil. Va a ser la manera más práctica. Mata, déjelo. Mata, déjelo. Mata, matalo a nadie. Eso, let's go. Ese era el toque, mira. Es sprint. No se lo salva a nadie, perro. No se lo salva a nadie. Bueno, vamos a lo 20. No podía concentrarme con ustedes hablando. Es que sí, sí, sí. El amo paja, loco. Y no me podía caer. Sí, 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 sí.